Una coordinación impresionante. Desde hace cinco siglos, en la mayoría de los pueblos de Oaxaca, la Chirimía anuncia y acompaña eventos importantes como asambleas, mayordomías, bodas, pero también suena en funerales y procesiones. Y en la guelaguetza, pues no faltó su sonido. La Chirimía es un instrumento musical de viento, labrada con nueve agujeros laterales, seis únicamente destinados a taparse por medio de los dedos. Fue de uso común en Europa desde el siglo XII y llevado a las colonias hispanoamericanas a partir de finales del siglo XV. Eduardo Mateo toca la Chirimía, participó en la guelaguetza 2023 y asegura que al tocar este instrumento, se anuncia la llegada de alguna fiesta. Pues representa el anuncio de una fiesta. La flauta lleva el tono junto con el tambor, también el clarín. Este se toca para anunciar en un pueblo que ese día es un día de fiesta, ese día va a haber calenda. Asegura que con el paso de los años, las personas cada vez se interesan menos en aprender a tocar estos instrumentos musicales. Sin embargo, se siente orgulloso de ser de los pocos que aún preservan esta tradición. Poco a poco van reduciendo, pero pues vienen nuevas generaciones que se interesan, que pues están interesados en poder participar y eso la verdad que da mucho gusto. Mi papá me enseñó a mí a tocar, él pues ahorita nos acompaña desde el cielo. A pesar del paso del tiempo y del riesgo que corre de desaparecer, la tradicional chirimía sigue siendo un elemento importante en las festividades de los pueblos de los valles centrales de Oaxaca. La dulzura de su sonido se asemeja a la calidez que caracteriza a los oaxaqueños y que hace del estado un lugar atractivo. Para las noticias, N más, Franco Arteaga.